Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio político en este canal y como siempre saludo a Horacio. Horacio, ¿cómo te va? ¡Feliz año! ¿Qué tal, Cristian? Igual feliz año para ti y todos aquellos que nos escuchen. Ok, lamentablemente vamos a tratar hoy un tema que desde mi punto de vista es trascendental y delicado al mismo tiempo que tiene que ver con el metro en la Ciudad de México y sus constantes fallas que me parece que ya no pueden ser tapadas porque creo que si ya llevan por un lado ya un buen rato y ahora como está el foco sobre el metro son más que evidentes y ya no hay forma de negarlas. Y si quieres, inicia más de una vez y comencemos con un audio un poco festivo para levantarnos un poco el ánimo. Una canción dedicada a la jefa de gobierno esta mañana de domingo con mucho cariño de un ciudadano de aquí de Iztapalapa. Tras la reapertura del tramo subterráneo de la línea 12 del metro, mil campanas sonaron en el corazón de los primeros usuarios del tren, entre ellos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues una persona que cargaba una guitarra acústica decidió cantar varios éxitos del ayer y hoy para amenizar el viaje de la mandataria. El joven músico se identificó como Israel, quien junto con Claudia Sheinbaum también cantó algunos temas como Fue en un café de la banda de rock Los Apsons o Te Necesito de Luis Miguel. Con una sonrisa en el rostro y bien agarrada de los tubos del tren para no caerse, Sheinbaum estuvo acompañada de funcionarios como Andrés Lajous, titular de movilidad Guillermo Calderón, del sistema de transporte colectivo metro y de gobernación Marty Batres. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reabrió el tramo subterráneo de la línea 12 que va de Mixcuac a Tlalilco, donde se espera que 175 mil usuarios se trasladen al día. La verdad, no puedo comprender, en serio no puedo, cómo se puede tener el cinismo para celebrar la reapertura de una línea del metro que fue cerrada por un accidente que provocó la muerte de 26 personas. Honestamente, rebasa mi capacidad de comprensión y me siento profundamente ofendido. ¿O cómo lo ves tú? Yo no lo puedo entender. Pues yo a veces, a veces creo que uno les da mucho crédito cuando este tipo de conductas las describe como cínicas. Yo creo que más bien es una falta de tino muy grande, o sea, es justo, no? Una es un proceso, no? Se está reabriendo la línea, no como por una especie de inauguración, no? Porque bueno, uno diría, pues sí, cuando se inauguró, pues sí, es un servicio nuevo y todo que celebrar, no? Pero esta reapertura es parte de un proceso trágico, bueno, de una, de una, ¿cuántas personas murieron? Veintitantas, no? Veintiséis. Se cayó la, entonces la reapertura, pues no, no, sí, justo, no, no tiene nada que celebrar. Y creo que el mal tino está en que, bueno, hay una figura política que es Claudia Sheinbaum, que está tratando de aprovechar casi cualquier cosa, pues para, para aparecer, ¿no? Para aparecer en momentos así, no? Con una cancioncita, este, con puras sonrisitas y mostrando logros, supuestamente logros que, pues dónde está el logro aquí, no? Quizá relacionado con el metro hay un logro en que la línea uno se, se le dio mantenimiento y cuando se reinaugure, pues quizá ahí sí, pues habrá que presumir algo. Pero aquí hay que presumir, o sea, es una cosa rara, ¿no? Que donde los políticos, pues sí, sí muestran que pueden estar un poco cegados, ¿no? Para tomar decisiones acerca de su promoción, ¿no? Sí, yo nada más espero que haya quedado mejor esta línea y que no se repita un accidente mortal como el que tuvimos hace, creo que ya más de dos años. Pero si quieres, brinquemos a uno de nuestros espacios favoritos, que es el programa de la Hora de Opinar de Leo Zuckerman. Y en la mesa del martes se discutió sobre la cuestión, en general las obras públicas, pero también en específico sobre el problema del metro en la capital. Y comencemos entonces con un audio de Carlos Regidor y su primera reflexión sobre el tema. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno mexicano no puede hacer una obra, déjame ponerlo así, como Dios manda? Porque además en una época sí la hizo. Sí. ¿No? Sí. La obra pública, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, sí se volvió como un símbolo muy importante de modernización en México. Y todavía queda, bueno, el metro de la Ciudad de México originalmente viene de ahí y se contemplaba, fue una obra carísima. Carísima, pero digamos, había toda una suerte como de visión del país en la que la infraestructura, la obra pública desempeñaba un papel muy importante como barómetro del progreso. Desde luego es muy problemático, ¿no? O casi como síntoma de modernidad. Era muy problemático, pero sí, digamos, ahí hay un legado de obra. Y creo que a partir, digamos, más o menos del proceso de democratización también, eso ha venido a menos en parte porque es más difícil la batalla presupuestal en democracia. Y bueno, este audio me pareció importante por dos cuestiones. La primera es que rompe con un mito que creo que sigue vigente, por lo menos en parte, que tiene que ver con una argumentación que parte de la idea de que hay una especie de constante genética que nos impide como mexicanos tener obras de buena calidad. También luego se envuelve en el discurso de que es cultural. Y esto es una estupidez y queda fuera de la discusión. Por lo menos eso espero. Y la segunda es, y esto ya es un poco más complicado, porque tiene que ver con la obra pública y su relación con el autoritarismo político y la apertura democrática. Porque creo que es peligroso abrir una dicotomía y argumentar que bajo regímenes autoritarios, como por ejemplo de manera emblemática se puede ver en China, esto funciona mejor. Es decir, que hay más eficiencia que lleva luego a más calidad de las obras públicas. Y el argumento consecuente es que la democracia es el problema y nos impide tener mejores o buenas obras. Porque lo que poco a poco sale es que también en China las cifras de corrupción son espantosas y que también hay un enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría. Por lo tanto, me parece una quimera buscar el problema por ahí y culpar a la apertura democrática. Porque insisto, lo que él dijo es que antes había mejores obras porque había menos democracia. Y no sé cómo tú lo veas, pero a mí me parece una forma peligrosa de argumentar. Bueno, pues es que si nuestro referente es el de nosotros mismos, el de las obras que se han hecho en nuestro país a lo largo de nuestra historia, pues bueno, sí lo que va a encontrar uno cuando revise ese periodo en los años 60, 70, que es cuando la obra pública, pues creo que se exponenció, ¿no? Pues iba a encontrar uno, sin embargo, muchos problemas sociales, ¿no? Muchos problemas sociales que tenían que ver con formación de sindicatos, con represión de sindicatos, represión de ciertos sectores, por ejemplo, médicos, ¿no? Creo que en esa época hubo una inconformidad muy grande por parte del sector salud y una represión muy fuerte por parte del gobierno hacia ese sector. Y bueno, lo más emblemático que es la represión estudiantil, ¿no? Sí, todo eso va a estar, si uno revisa ese periodo de la historia, donde efectivamente los gobiernos tenían la consigna de modernizar al país y llevarlo quizá a niveles de modernidad como los países más avanzados del mundo, pues sí había ese tipo de manifestación social, o sea, ese tipo de problemas acompañados de una represión muy fuerte por parte del gobierno. Bueno, pues yo lo que sí también, hay una idea que a mí me resuena mucho, ya no solo acerca de esos sexenios, de esos años, sino del régimen priista en general, toda su extensión que abarca más décadas, y que es el hecho de que se habla, ¿no? Así muchas veces se le ha asignado la característica de ser una maquinaria, ¿no? Y bueno, pues es que una maquinaria en el gobierno, ¿qué implicaría, no? Ver un gobierno con una maquinaria implicaría, pues que hay una serie de instituciones que funcionen en un sentido, en un mismo sentido, ¿no? Como si fuera con una misma motivación política, este, de una misma idea de gobierno, ¿no? De una misma idea de desarrollo del país. Y bueno, pues en este caso, sí es cierto que de eso sí carecemos, ¿no? No solo, pues sí, de un gobierno en tanto maquinaria, quizá ahí también estaría presente el autoritarismo, ¿no? Un gobierno que efectivamente puede impulsar todas sus políticas y aterrizarlas así sin ninguna oposición hacia su población, pues sí, también puede incurrir en un autoritarismo, ¿no? Entonces, bueno, si bien ahora es cierto que no es muy difícil que se instaure un gobierno autoritario, sin embargo también es difícil que se instaure un gobierno que efectivamente pueda plasmar su idea de gobierno y de desarrollo, pues así, fácil, ¿no? Pues simplemente es lo que está pasando, ¿no? Tenemos un gobierno que pues está, bueno, es discutible que esté intentando justo eso, ¿no? Parece que más bien lo que está tratando es de mantenerse en el poder, pero pues en efecto, pues también está impulsando ciertas políticas que, pues si te das cuenta, no, pues en cuanto se anuncian, pues ya son criticadas, ya son, ¿no? Entonces, bueno, mi comentario no va en el sentido de defender o ni mucho menos, ¿no? Solo tratar de ver cómo en efecto, pues pareciera que la idea de gobierno como como un conjunto de instituciones que vayan todas en el mismo sentido de desarrollo, pues es en estos, en este momento es es imposible, ¿no? Y creo que sin embargo, bueno, pues obviamente la demanda de servicios como, bueno, en este, en este abrimos con el tema del metro, ¿no? La demanda de un servicio como el metro, pues sigue siendo, pues la demanda crece, ¿no? Es decir, la demanda no, no, no se ha mantenido ni ha disminuido, al contrario, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues un gobierno que intenta responder a esa demanda, pues yo supongo que se las ve, o sea, es decir, es decir, no, no hay manera de cumplir con esa demanda, ¿no? Digo, es un poco lo que me estoy tratando de imaginar, o sea, sí, efectivamente es, es una asociación arbitraria decir, bueno, autoritaria, si nosotros lo que queremos es que mejoren las cosas, necesitamos un gobierno autoritario, bueno, eso es, eso es muy problemático, ¿no? Porque un gobierno autoritario, pues trae problemas sociales de otra magnitud, ¿no? Pero sí quizá lo que se necesita es un gobierno que sea capaz y que cuente con las condiciones para, bueno, cierta idea de desarrollo que se deje plasmar, ¿no? Ese sería el terreno ideal, pero pues tampoco están las condiciones para eso, ¿no? No, y ahorita en la mesa van a tematizar un poco sobre lo que dijiste, pero primero el siguiente audio es otra vez de Carlos Regidor y tiene que ver con las exigencias por parte de la ciudadanía con respecto a las obras públicas. Escuchemos. Bien, respecto a la obra pública, es que inmediatamente cuando hay una crítica en cuanto a la, en cuanto a la calidad o en cuanto a la relación, este, precio, digamos, costo-beneficio, inmediatamente se suele descalificar esa crítica como algo elitista, ¿no? Como si la expectativa de calidad en la obra o en el servicio público fuera una aspiración aristocrática y no un derecho ciudadano. Sí, yo creo que ahí hemos también vivido una suerte de devaluación. Sin duda es algo que también he experimentado y me parece que es consecuencia de una, digamos, narrativa populista por parte del gobierno actual que contrapone de manera simplista la élite versus el pueblo y construye de esa manera una fantasía de una supuesta forma de vida y contrapone una con la otra para justificar, por un lado, la austeridad del gobierno y al mismo tiempo, por el otro lado, criticar la crítica hacia la austeridad como elitista cuando, sobre todo, si estamos hablando del transporte público como el metro, estamos hablando del transporte no para la élite y, por lo tanto, pedir que este sea el mejor posible, por lo menos desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con elitismo, sino todo lo contrario, que para los que menos tienen se merecen el mejor servicio público posible. Pero sí me ha pasado que cuando uno exige mejores obras públicas es tachado como fifí o elitista y se le dice es que confórmate con lo que hay, eso es más que suficiente. Sí, es que pues ya también es en la discusión, en la discusión política, en los grandes escenarios de discusión política, pues se pierden, digamos, todos los motivos que hay para demandar algo. O sea, uno de esos, pues sí, efectivamente, poner sobre la mesa algo como la austeridad, que es algo que este presidente señaló con mucho énfasis, pues sí, efectivamente a todos nos hace voltear a un problema que también me parece innegable, que es el de que la obra pública acarrea una gran corrupción que normalmente sí termina beneficiando a ciertos sectores. Pero eso ya sería otra cuestión, ¿estás de acuerdo? Sería otra cuestión, pero que me parece que no está desconectada. Si uno demanda que una obra se realice con una, podemos decir, una especie de modestia, yo creo que uno podría referirse más bien a eso. Ahora, el problema es que se pierde ese motivo y se confunde con la idea general de decir, no, pues es que queremos una obra barata. Pues no, o sea, creo que decir queremos una obra en la cual no se gaste más de lo que se necesita no equivale a decir queremos una obra barata. Creo que eso es lo que en términos de obra pública siempre va a estar en cuestión. Pero ahora, si también el argumento solo se revisa de esa manera, de decir que alguien que exija que no se gaste más de lo necesario en una obra ya está incurriendo en el error de decir que quiere una obra barata, pues también, también es una manera sesgada de analizar el argumento. O sea, yo creo que se pueden exigir perfectamente las dos cosas. Una obra de calidad que cumpla con el propósito es que justo ese es el, yo creo que esa es la exigencia que sí debería haber ya de base. Una obra que responda a la demanda de la población a la cual va a servir esa obra, ¿no? Eso creo que es, pues sí, efectivamente no tiene nada de malo. Incluso, pues tiene, digamos, eso tendría que ser soportado con el hecho de que se tienen que evitar este tipo de tragedias que han ocurrido recientemente en el Metro. Eso también yo creo que nadie lo podría negar, ¿no? Pero, pues bueno, es que el problema es que en la discusión política confrontada entre dos ideas o dos posturas, la verdad es que no sé si haya claridad de dónde nacen esas posturas, pero pues estos argumentos se confunden unos con otros, ¿no? Pareciera que de un lado unos lo que están exigiendo es una obra barata, ¿no? Y pareciera que los otros lo que están exigiendo es una obra lujosa, ¿no? Esos dos extremos, pues bueno, creo que en un país como el nuestro pues no tienen cabida, ninguno de los dos, ¿no? No se puede una obra barata porque lo que se necesita es una obra que cubra la necesidad de una gran cantidad de gente y por el otro lo que se necesita, pues tampoco es una obra en la que se gaste más de lo que se necesita, ¿no? Sí, y en México. Creo que si hay esta idea tan simplista del justo medio, pues creo que en este tipo de cosas sí cabe, solo que pues entre las posturas confrontadas precisamente no es ahí a donde se llega, ¿no? Ya no solo en la realización de la obra o en cualquier acción del gobierno, sino que tampoco en la opinión pública, ¿no? En la opinión pública tampoco se tiene eso como referente, ¿no? No, y en México estamos en el peor de los mundos porque tenemos obras caras, pero malas. Y eso, yo creo que exacto, exacto. Que además ya hay un modus operandi que es hacerla mala para que luego mi empresa de reparación se encargue de repararla constantemente y sea literalmente una mina de oro. Y eso ya es un modus operandi que tengo un amigo de ingeniería que hizo una tesis sobre eso, de cómo ya es toda una estructura que funciona de esa manera, de cobrar caro, pero ya no es tan importante cómo haces la obra, sino hazla de tal manera que requiera mantenimiento excesivo y eso es el negocio. Y lo vemos no nada más en el metro, en las carreteras, en todos lados constantemente requieren que se invierta en mantenerlas en buen estado. Y sabemos de otros países que si algo se construye bien, incluso el metro originalmente se hizo bien. Por eso hay líneas como la línea 1 que no se le hizo nada durante medio ciclo y aún así seguía funcionando. Eso sería un ejemplo de una buena obra. Pero bueno, vamos con un audio de Gibran Ramírez que abre un marco histórico para tratar de entender las complicaciones de la obra pública en México. Bueno, yo creo que hay un razonamiento histórico ahí que tenemos que hacer que espero que no me lo consideren ocioso. Yo creo que las raíces de esto están en el sistema político patrimonialista que se desarrolló durante el virreinato y que con el cambio de las reformas borbónicas se convirtió en un sistema patrimonialista pero engubierto, es decir, corrupto desde entonces. Después de eso, los gobernantes están en los puestos que estén para sacar dinero para ellos y una manera es llevándose las sobras de las obras. De ahí ese famoso dicho no logramos desarrollar en México una burguesía que compitiera con las burguesías internacionales. Porfirio Díaz lo intentó importando burgueses no lo logró, tuvo que asignar casi toda la obra al extranjero, algo que ya había hecho por cierto Benito Juárez. Y se desarrolló tremendamente la red ferroviaria en el país durante el porfiriato. No solamente eso, sino muchas industrias como por ejemplo la industria del caucho que floreció por acá en el Valle de Parras estoy en Coahuila pero al mismo tiempo se falló en tener un empresariado mexicano competitivo. Después con el autoritarismo solamente a partir del gobierno de Miguel Alemán se creó ICA que fue prácticamente una paraestatal funcionó claro con corrupción pero dependiendo siempre de la calidad de sus obras y siendo casi un monopolio el poder central tenía mucho control sobre esas obras y digo fue una de las grandes hazañas empresariales mexicanas entonces cuando estamos hablando de la obra de la segunda mitad del siglo XX básicamente estamos hablando de ICA y de empresas que siguieron el modelo de ICA pero que dependían del autoritarismo para tener esa solidez empresarial. Una vez que transitamos hacia el pluralismo y que los partidos necesitan dinero para las elecciones lo primero que empiezan a comprometer es obra. Entonces en la actualidad todo mundo quiere sacar una retribución de la obra que asigna ya sea que se la asigne a constructores extranjeros o nacionales y así han florecido constructoras de gobernadores, ex gobernadores, hijos de gobernadores, presidentes municipales, de capos locales del narcotráfico o de otras industrias ilegales incluso para lavar dinero porque el retorno tiene que ser inmediato, tiene que ser para la elección y los compromisos se hacen entonces de más corto plazo. En ese sentido el pluralismo ha venido a traer una mayor necesidad de dinero para las clases políticas locales, también para la federal, ha acortado los tiempos del retorno de la inversión en corrupción y en ese sentido ha degradado la calidad de las obras. ¿Por qué le urgía a Marcelo Ebrard que se terminara la línea 12? ¿Estaba relacionado eso con campañas o no lo estaba? Entonces salvo ese paréntesis de que Bernardo Quintana, Miguel Alemán y los otros socios que tenían, salvo ese paréntesis, estamos en la historia de un gobierno que ha sido patrimonialista, que ha agudizado la necesidad de los recursos de ese patrimonio para ganar elecciones en la actualidad. Creo que fue una aportación interesante, sobre todo porque se puede conectar con el presente, en el sentido de que acaba de salir el reporte de Oxfam sobre la desigualdad en el mundo y específicamente en México que no es sorpresa, se mantiene como los países más desiguales en el mundo, sobre todo como una de las naciones en donde la concentración de riqueza en el 1% más rico es mayor, creo que estamos ahí en el top 3 de todos los países que analiza Oxfam y que eso demuestra, conectándolo con lo que dijo Gibran, que se puede decir que unas cuantas familias se encargan de repartirse los contratos de obra pública desde casi se puede decir siglos y que eso prácticamente no ha variado. Quizás el método de cómo se lo reparten desde la entre comillas apertura democrático, pero el fondo de quiénes se benefician y de qué manera y que como dijo Gibran, ahorita por la necesidad de tener que competir en elecciones, algo que antes no existía, es más fácil todavía llegar a acuerdos, entre comillas, acuerdos porque es corrupción, con candidatos y comprometer ya antes de que alcancen el cargo las obras que van a realizar durante sus años en el gobierno. Entonces, yo creo que ahí otra vez estamos en el problema de la desigualdad. No sé cómo lo veas tú. Pues sí, digo, quizá a mí lo que no me, lo que no estaría totalmente de acuerdo con Gibran es quizá en los cortes históricos que hacen, como si realmente pudiéramos ver las cosas como épocas tan recortadas una respecto a la otra y sobre todo como con estos calificativos, como decir, la época autoritaria, la época, porque bueno, pues uno sabe que quizá es un análisis que uno hace ya totalmente descontextualizado, cuando se asigna a una categoría como esa, a un periodo histórico. Pero bueno, en otro sentido estoy de acuerdo, quizá cuando él retrata todo un proceso, un proceso continuo de cómo la preparación para nuestra vida democrática, para quizá una época democrática en la que vivimos desde hace unas décadas, pues no fue, justo no fue una buena preparación, ¿no? Fue una preparación que sentó a las bases de una competencia, ¿no? Una competencia electoral que hace depender todo de la concentración de dinero a partir de servicios públicos, ¿no? De ciertas instituciones que pues pareciera que buena parte de su función es ponerse al servicio de la competencia electoral. ¿No? Y a través de esas instituciones pues varias, varios intereses privados también meten su cuchara en la competencia electoral o pues en la competencia de poder más que nada, ¿no? En la competencia de influencias, ¿no? De qué grupos van a controlar qué, qué sectores, qué sectores productivos, qué negocios, qué, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Creo que es lo valioso de la aportación de Gibran Ramírez que muestra todo un proceso que justo vino a parar en un sistema de competencia que en el cual intervienen varios, varias instituciones del gobierno de una manera corrupta, ¿no? Este, cuyas prioridades pues están totalmente puestas en la, pues sí, en la ganancia económica, política, de influencia, ¿no? Y bueno, pues salen bailando todas las, pues justo la demanda, ¿no? La demanda que puede haber de ciertos servicios de transporte y bueno, además en todos los niveles, ¿no? Porque uno diría en este momento el metro pues es un servicio que, del cual se sirven, ¿no? Los, los, los sectores más, este, pues más necesitados de la población, pero no es cierto, también pues obra pública de todos los, de todas las formas y de la cual nos servimos todos, pues no, cuenta con problemas similares, ¿no? ¿Cuántos problemas hubo de, de socavones en, en autopistas? Que bueno, pues las autopistas son, son concesiones a, a empresas privadas y sin embargo, pues tienen la misma mala calidad cualquiera que en, en vacaciones haya hecho un viaje a carretera, en carretera, se dará cuenta que las autopistas también están para llorar y, y son peligrosas, ¿no? Más allá de que estén feas, son peligrosas, ¿no? Pero regresemos entonces con Carlos Regidor que tematiza la danza de las cifras por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, hay la batalla, la danza de las cifras. sí. Creo que está muy claro que la jefa de gobierno en realidad está tratando de mentir, compara cosas que no se comparan o no incluye, digamos, la inflación o de pronto suma cosas que no suman los presupuestos anteriores. Está bastante claro que la, la inversión en el metro, particularmente en mantenimiento, ha bajado. Entonces, primero, trata de decir que no, que no es cierto, que no ha bajado. Entonces, bueno, la siguiente sería decirle, ok, jefa de gobierno, si la inversión en el metro no ha bajado, ¿por qué han subido tanto los accidentes? Porque hay la cifra. Por sabotaje. Espérame, hay la cifra con propios datos oficiales que no va, no va tan atrás como Bernardo Quintana y tal, pero durante los últimos tres años del gobierno de Mancera hubo cuestión de poco menos de 200 accidentes en el metro. Durante los tres primeros años de Claudia Sheinbaum hubo arriba de 400. Sí, sí. Incluso, suponiendo sin conceder que las cifras que está dando Claudia Sheinbaum fueran ciertas, todavía habría que contestar. ¿Cómo es posible entonces que si le está invirtiendo más haya más accidentes? Entonces ya recurren ya como en la desesperación del niño que no puede justificar que no hizo la tarea decir que el perro se la comió y en este caso decir los actos de sabotaje. Más del doble de accidentes. Es muy difícil explicarlo con sabotaje y más cuando las cifras digamos reales, no a la que ella trata aquí de maquillar, dicen que ha invertido que ha invertido menos. Y bueno, como te dije antes de grabar, o sea, yo no creo que alguien en su sano juicio que haya usado el metro en los últimos 10, 15 años de manera constante se atreva a decir que la inversión recibida haya sido lo suficiente para que haya un buen servicio. Quizás se puede argumentar que ha sido lo suficiente para que no colapse por completo, pero ahorita el análisis serio sobre las cifras presentadas por Claudia Sheinbaum llega a la conclusión de que efectivamente es menos que corresponde a la línea dominante en el gobierno actual a nivel federal que tiene que ver con la austeridad pública del gobierno y esto también tuvo repercusiones en el presupuesto para el metro. Entonces, si antes de eso era lo mínimo para que no colapse, si le quitas un poquito a eso, no es muy difícil pensar cuáles podrían ser las consecuencias de esta reducción de presupuesto y me parece tristísimo que en vez de hablar sobre cómo se pueda mejorar, se trate de justificar que con lo que haya sido invertido es lo suficiente, aunque sea un desastre que afecta a millones de personas diariamente que sufren el caos que existe, insisto, diario. No hace falta un accidente, algo que pase, sino es simplemente un caos que afecta a millones de personas de manera diaria. Pero si quieres, antes de que comentes algo, esto lleva obviamente a la pregunta y la gente que nos escucha y ve, estoy seguro que ya está ansiosa de hacerla. Bueno, entonces, ¿qué onda con el precio del metro y el financiamiento? Que eso quizás es el meollo del asunto. Y es muy triste que el que lo metió como punto de discusión fue el que se autonombra neoliberal, es decir, Leo Zuckerman. Escuchemos qué dijo. El metro es un servicio caro, tremendamente subsidiado con cualquier metro del mundo. El mexicano es regalado. Hemos tenido el privilegio de viajar a otros países y te subes y dices, ¿cuánto? No manches, ¿no? El de Londres, por ejemplo, el de París, el de Nueva York. Por zonas, cobrados por zonas, ¿no? Bueno, mínimo de a dólar, o sea, de 20 pesos el viaje, mínimo. No, hombre, ya no hay de dólar. Aquí son 5 pesos. 5 pesos, no es nada. Entonces, también aquí hay un tema, Paula, que involucra a la ciudadanía, una ciudadanía que dice, yo quiero tener un buen metro. Sí, maestro, pero hay que pagar por el metro, ¿o no? Obviamente, esto es problemático en muchos sentidos, pero antes de comentarlo, brinquemos al siguiente audio que conecta con lo que acaban de oír. Entonces, ¿creen que Claudia Sheinbaum puede subir el precio del metro ahorita? Bueno, pero a ver, ni de lo que puede pagar de otras maneras, ¿eh? O sea, esto es un argumento pro reforma fiscal. Claro. Bueno, o que paguen los que usan el metro, o no. Yo, esa es una ley, pero no es la única. A ver, que hable el estatista, el señor Gibran Ramírez. Sí, que le pongan todos, que se suba moderadamente el precio del metro, pero que se cobren más impuestos, yo diría, en un sistema más descentralizado, pero que se le cobren más impuestos a los ricos de México, a los que López Obrador no ha querido molestar, aunque hayan incrementado sus ganancias, los grandes mineros, por ejemplo, en más del 30%, todos los que se hicieron mucho más ricos en la pandemia, eso haría un gobierno de izquierda. El gran problema de este gobierno neoliberal es que no quieren cobrar impuestos y tampoco quieren gastar de lo que ya tienen en cosas que no sean de relumbrón, en cosas que no se puedan inaugurar. Decías el mantenimiento de la línea 1. Sí, porque la va a reinaugurar y eso le va a hacer fiesta electoral. Sí, Claudia Sheinbaum, pero lo que no se pueda inaugurar no les interesa. Entonces las llantas, los tornillos y las tuercas no se pueden inaugurar, están ahí escondidos y además argumentan, desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, como argumentaban los partidarios de tu muy querida Margaret Thatcher, el problema es el sindicato. Ahí es que los negocios del jefe del sindicato, el sindicato, el sindicato, el sindicato. Entonces la respuesta ha sido muy neoliberal, austeridad y ataque al sindicato. Y bueno, esto tiene que ver entonces con la pregunta cómo financiar al metro. Y creo que Gibran mencionó por lo menos uno de los pilares que a mí me parecen fundamentales, que son primero, como ya dije, lo del de la gente rica, que indirectamente se beneficia también del transporte público, aunque no lo use, porque hay muchísima gente que trabaja para ellos, es decir, para empresarios, que se mueve exclusivamente en metro y también que el tráfico sea, sigue siendo insufrible, pero nada más de imaginar cómo sería sin el metro, es una pesadilla aún peor. Y que tendrían entonces, en consecuencia, que aportar muchísimo más para que este sistema funcione de manera mucho más eficiente. Y esto se podría hacer, como dijo Gibran, con una reforma fiscal progresiva, es decir, que pague mucho más el que tenga mucho más, algo que este gobierno, como lo hemos tematizado también en este espacio, se niega a hacer y no lo hará, ya lo dijo Obrador. Y bueno, antes de que brinque al siguiente punto, no sé si quieras comentar algo. Pues es que a mí, a mí creo que lo que me sorprende mucho de estas, bueno, de esta mesa de análisis, creo que en particular, porque toca muchos temas, ¿no? muy álgidos además, es la capacidad que tienen para desconectar una cosa de la otra, ¿no? Primero, bueno, o no sé si sea por cómo, te voy a echar a ti la culpa, ¿no? Puede ser. Por cómo, por cómo tú nos has presentado estos audios, pero bueno, si por un lado nos estás presentando un Gibran que está haciendo un análisis histórico de cómo la cosa vino a parar a que el gran problema es que el sistema de competencia política, es decir, lo que pone en cuestión la competencia política por lograr puestos y porque grupos de poder quieran justo, pues en algún momento representar un gobierno y en ese sentido, pues administrar ciertas instituciones y ciertas riquezas del país. Bueno, eso supuestamente es lo que está en competencia. Vemos cómo de ahí se desprende que ciertas instituciones a través de ciertos sectores privados echan a funcionar ciertas cosas, una de ellas la obra pública y cómo eso termina siendo algo que no funciona del todo bien. Entonces, ¿por qué en el siguiente comentario de lo que se trata es decir si el presupuesto es suficiente o no? Porque bueno, lo que el primer análisis nos diría es que por más que haya presupuesto el problema está puesto en otro lado, ¿no? Presupuesto puede haber, o sea, si hay interés de algún grupo el presupuesto ahí va a estar y de sobra, ¿no? El problema es que si ese presupuesto está comprometido por una lógica de competencia política con un sentido electoral, pues el presupuesto que sea no va a servir justo para este problema, ¿no? Para el problema de un servicio público, ¿no? Entonces, ¿por qué la discusión se desvía hacia si es suficiente o no el presupuesto? Ese problema está desconectado del problema más de base, ¿no? Que es creo que el primero que analizamos, ¿no? Y por otro lado, es un comentario como, bueno, pues la gente que pague más el metro, bueno, pues es que eso también es desconectar un asunto. Espérate, espérate, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Nada más un segundo, o sea, porque me parece que algo como el costo del metro, pues tendría que estar totalmente relacionado en varios sectores con algo como el sueldo mínimo. Sí, 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 es que ahí voy, ahí voy, 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 eso es exactamente el siguiente punto, porque tomando en cuenta lo ya he escuchado, nuevamente es lamentable que quien tiene que sacar la bandera progresista sea Leo Zuckerman. Ahora, a ver, una cuestión nada más, porque es algo que sí se, que sí tiene que ver con lo que decían, bueno, a ver, es que ahí es donde alguien como Gibran Ramírez me sigue provocando algo, que bueno, si él está señalando que parte del problema de algo como la obra pública es el sistema de competencia política con sentido electoral, es decir, cómo las elecciones son las que marcan ciertos procesos donde los presupuestos pareciera que se mueven de un lado a otro dependiendo justo de eso, pues bueno, que no nos venga, alguien que justo está tratando de posicionarse en un sentido de competencia partidista como Gibran Ramírez que de repente para ciertos temas pues saque justo ese factor que él mismo nos puso sobre la mesa, ¿no? O sea, me parece que ahí es donde totalmente pierde toda, justo para mí, toda credibilidad, ¿no? Cuando para unas cosas habla de sobre presupuesto y para las otras hace todo una semblanza histórica, política de cuáles son los problemas de raíz que nos han traído a esta situación que vivimos actualmente, ¿no? O sea, como que me parece que para unas cosas sí trae los problemas de fondo, de base y para otros pues no, ahí se va directamente con la cuestión de que si este gobierno es neoliberal o no, que efectivamente, bueno, me parece que sí este es un gobierno que todas estas cuestiones como no subir el precio de la gasolina, no subir el precio del metro, pues sí, todas esas cosas tienen un peso político, la decisión por la cual no se suben los precios de todas esas cosas es totalmente política e inscrita por completo en una lógica de popularidad y en una lógica electoral, precisamente, ¿no? Yo ese argumento se lo compro por, pues se lo compro por completo, pero que no nos venga con que en unas cosas se trata de presupuesto y en otras cosas de una lógica de popularidad y de una lógica electoral. Es que yo creo que no es excluyente, o sea, sin duda hace falta presupuesto si nos comparamos con otros países donde el porcentaje del PIB que se invierte en transporte público es cinco o seis veces más alto que en México, o sea, se ha invertido demasiado poco, sobre todo porque si privatiza también, por ejemplo, eso en el metro no ha pasado afortunadamente, pero lo vemos en las carreteras donde ya no es la inversión pública sino es concesión por parte de la política, lo público hacia un privado o unos privados que ya se encargan de construir y mantener espacios que deberían de ser gratis para la gente como las carreteras bien hechas porque están mejor las privadas que las públicas. siguen estando deficientes y en consecuencia como dijiste peligrosas pero aún así están mejor y son más rápidas pero tienen un costo es decir que ahí otra vez vemos como algo que debería ser pública sirve para enriquecer algunos privados entonces yo creo que eso no es excluyente o sea, hace falta recaudar más y eso para mí sería el paso uno y luego ya vemos cómo en cómo nos encargamos que haya un poquito menos de corrupción porque de lo contrario si aceptamos esa lógica que primero arreglamos los mecanismos entonces estamos en la lógica de Obrador que desde la campaña dice el problema es la corrupción hay suficiente dinero y sin corrupción todo estaría bien y creo que eso justamente es asumirlo de la manera equivocada pero sería otro debate y seguramente van a seguir saliendo para que podamos tematizarlo en este espacio pero tu amigo Leo tematizó lo mismo que tú y hasta de forma agresiva como si de veras fuese un izquierdista de vanguardia escuchemos porque sabes que algún día un profesor mío me dijo y creo que tenía razón el subsidio al metro no es a las personas es a las empresas ¿por qué? porque si tú no le cobras a la gente lo que cuesta el metro les puedes pagar menos les puedes pagar menos ¿si se entiende el argumento? híjole no, claro la mayoría de la gente usa el metro para ir a trabajar entonces si tú dices oye cóbrale lo que cuesta y oye pero pues a mí con ese salario no me alcanza van a tener los empresarios que pagarle más a sus empleados lo que yo noto en tu argumento es absolutamente provisto de una perspectiva de lo público es tristísimo que los que se asumen de izquierda en la mesa digan esto es totalmente impensable ¿de qué estás hablando? porque como bien mencionaste o sea cuando se asombran por los precios altos en otras urbes del planeta no mencionaron que el poder adquisitivo en esos países es muchísimo más alto que en México perdón estamos hablando de que los salarios mínimos son aproximadamente entre 10 y 15 veces más alto que en nuestro país y en consecuencia la gente es capaz de pagar un transporte público mucho más caro y efectivamente yo creo que Zucar mantiene un punto cuando dice que los salarios tan bajos son una forma de subsidiar a las empresas porque les permite seguir pagando las miserias que reciben los trabajadores en casi todas las empresas en México y luego insisto lo más triste fue la reacción de Carlos y Pablo Sofía Vásquez que no se pueden imaginar que algo así sea posible y que nuevamente tuvo que ser el neoliberal que apunta hacia la dirección por lo menos mínimamente progresista y pero nada más ahorita antes de que digas algo un audio de 5 segundos donde ni siquiera saben hacia qué dirección apuntar cuando se trata de cómo podrían mejorar los salarios en México dirige tu reproche a los empresarios no a los usuarios del metro Leo no claro bueno no es a los empresarios es al gobierno es increíble que sean tan liberales que no se dan cuenta y no entiendan que quien determina la estructura salarial de un país es el gobierno y no los empresarios los cuales siempre en cualquier país del mundo van a aprovechar al máximo este margen que le da el gobierno para aumentar sus ganancias establecidos por la política de un gobierno o sea cuánta falta les haría leer Marx por ejemplo que habla de que no hay economía que no sea política sino que siempre está la política que pone el marco para lo económico es decir para los empresarios entonces Leo tiene un punto cuando dice que si criticamos los bajos salarios hay que criticar al gobierno y no moralmente culpar a los empresarios que pagan tan poquito y con eso asumir que no se puede hacer nada porque ellos siempre van a pagar una miseria pero ni siquiera entienden eso y eso me entristece mucho que el único que entiende cómo funciona esto sea el neoliberal y los que son de izquierda no tengan la menor idea pues es que no sé si no tengan una idea una menor idea o más bien es que la complejidad de ese asunto pues no la pueden abordar a través de la postura que están tratando de sostener a mí me parece que que bueno incluso decir es que los empresarios bueno también es decir que empresarios porque bueno sin duda si hay empresarios que efectivamente están sometidos a las reglas de competencia que el gobierno les impone y pues digamos es como se aguantan y ya o cambian sus estrategias de venta o no sé que hagan pero pues también yo creo que hay otro otro nivel de empresarios en este país bueno creo que un poco con lo que ellos mismos decían hay ciertos ciertos empresarios a los que se les ha dejado crecer a un nivel no que pues efectivamente son unos pocos que tienen en sus manos asuntos de una relevancia que va más allá de su papel de empresarios no hay hay empresas en este país que bueno pues el hecho de que estén tan a cargo de la obra pública a un nivel tan tan grande no pues implica que pues cierto asunto de relevancia para todos no para todos absolutamente si está en manos de ellos no es decir creo que hay 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 que hay que dividir un poquito ese argumento en dos no cuando se dice los empresarios bueno no siempre se va a decir si empresarios que efectivamente se 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 someten a las reglas que les impone un gobierno y hay empresarios que pues no me parece que están más allá de esa lógica no también ese es otro problema que habría que desentrañar en ese en ese mismo argumento no entonces pues no no me parece que tampoco sea tan fácil como decir bueno que si un gobierno sea el encargado de poner las reglas y los empresarios las acaten porque en cuestión de salario mínimo creo que no no depende solo de de que efectivamente un gobierno se sienta en la libertad de de imponer este tipo de reglas a un sector empresarial no para mí si sería así de fácil o sea ahorita por ejemplo que la solución del gobierno de Claudio es mandar la guardia a vigilar que no haya sabotaje y que tú dejes de echar cosas al metro para que no funcione porque te pagó el pan yo me imagino así en mi inocencia que por ejemplo a las empresas de Salinas Pliego que violan muchísimas de esas normas recientemente en la pandemia fue una de las empresas que se negaban a cerrar sus electra y todo eso sus bancos los bancos aztecas dijo simplemente vayan a trabajar y se enferman es su problema yo me imagino pues que manden a la guardia que manden a 10 mil dispositivos ahí y que los digan ustedes vigilen que se respeten las reglas yo feliz yo seré el primero marchando para apoyar ese tipo de cosas eso quizás es un poco exagerado pero a lo que voy con esto es que yo quisiera ver el intento o sea yo soy el primero en aceptar que no hay solución mágica que es difícil que se van a oponer que van a torpedear que se van a negar que van a contratar abogados para buscar salidas claro que eso pasa pero aquí ni siquiera veo el intento o sea veo que los que critican al gobierno y estos dos de izquierda supuestamente de izquierda critican al gobierno por no ser suficientemente de izquierda lo cual comparto pero su propia argumentación no es de izquierda o sea tú no puedes decir que lo que pagan las empresas depende de las empresas porque van a pagar lo mínimo en todos los países más civilizados que el nuestro el gobierno pone el salario mínimo y si tú como empresa te niegas a pagar eso estás siendo una empresa ilegal y si te cachan te cierran la empresa y estamos hablando de castigos de cárcel y de multas altísimas entonces yo no entiendo por qué ni siquiera por lo menos se intenta hacer eso y yo creo que sí tiene que ver pues con lo que tú dijiste o sea la gente gana tan poquito que es imposible subir el metro porque dice Zuckerman que cinco pesos eso no es nada pues para él pero para mucha gente y es algo es que a ver a ver si él está en una lógica donde hay ciertos servicios para los cuales pues uno debe sentir que son baratos uno uno cuando uno dice tengo un servicio que es barato pues lo que uno está diciendo bueno es un problema menos entonces lo que lo que él aspira o lo que ellos aspiran es que haya gente a que la gente en general a la gente el metro le empieza a representar un costo que no le estaba representando antes no esa es la lógica en la que le están metiendo las cosas no y creo que pues bueno eso es totalmente bueno eso es justo lo que a veces se termina señalando pues como una falta de empatía de ciertos sectores hacia otros no porque bueno es que justo justo eso es no poder mirar lo que cierto asunto como el transporte diario de una persona representa cotidianamente para esas personas no eso creo que es ahí donde está la falta total de empatía y bueno además de pues ni siquiera la capacidad de mirar una realidad que está tan cerca no de que para ciertas personas sea más fácil mirar la realidad de un país como Francia como Inglaterra etcétera como Estados Unidos que la de pues la del propio país donde uno vive ¿no? es que eso también es un gran problema para mí no sé si yo me estoy no es que yo creo que eso tiene que ver con que la gente de esa élite o digamos de clase media alta para arriba aquí en México nunca se sube al metro pero cuando va de viaje a un país europeo o hasta Estados Unidos ahí sí se sube al metro bueno pero está bien o sea eso también podría para mí perfectamente pasar pero a la hora de analizar un problema a la hora de decir cuál es el problema que en general y cuál es la solución que tendríamos que buscar para ese problema pues ya cuando uno sale con esa opinión creo que ahí sí ahí sí ya caen en otro en otro este pues en otra categoría de error digamos ¿no? estoy de acuerdo y además hubo un aumento del metro de 3 a 5 pesos hace como 8 o 9 años en el gobierno de Mancera de Mancera que no cambió absolutamente nada porque ahí la justificación fue que con eso ya el metro va a estar mejor que van a invertir que van a construir nuevas líneas y lo que sea y no pasó absolutamente nada entonces y eso que de 3 a 5 insisto para Azúcar Max es ridículo pero para mucha gente esos 4 pesos porque ida y vuelta son 4 pesos más al mes es muchísimo la diferencia es que también ahí está creo que lo que a veces uno no percibe y sin embargo en la vida diaria sí termina pesando ¿no? yo recuerdo justo ese momento y bueno era un momento donde yo pues los ingresos que tenía eran como becario con la CIT de maestría que además pues es ajustado digamos por decirlo menos bueno y obviamente pues yo estoy lejos de ser ese estudiante de maestría que se las ve duras para algo ¿no? no, no, no por más que sea y sin embargo me acuerdo que cuando salió eso pues yo sí en algún momento vi porque me parece que cuando cuando se hizo ese aumento cuando se efectuó ese aumento como que se escuchó sobre la posibilidad de que como estudiante uno pudiera saltarse ese aumento justamente se pudiera ahorrarse esos dos pesos y yo como estudiante con así sí lo contemplé ¿no? solo digo eso solo lo digo para ver cómo en la cotidianidad hay ciertos asuntos a los cuales y digo yo estaba en la cima del privilegio en ese sentido ¿no? pero para ciertas personas ese tipo de aumentos sí representan algo que no es fácil de pues de pues de aceptar así con esa con esa facilidad con la cual a la cual Leo Zuckerman los invita ¿no? así como pues sí dos pesos tú págalos ¿qué pasa? bueno multiplícalo por todos los días que esa persona y las veces que se sube al metro pues sí lo que lo que esa gente lo que lo que representa es que algo que no es problema empiece a hacerlo ¿no? y bueno creo que ahí es donde uno pues sí tendría que por lo menos saberlo por lo menos darse cuenta de esas cosas sobre todo a la hora de opinar ¿no? y opinar a nivel nacional digo porque nosotros lo estamos diciendo en un podcast que quizás escucharán las personas ¿no? modesto por decirlo menos ajustado en presupuesto en tiempo pero alguien que sale en cadena nacional ¿no? que tampoco estoy seguro que lo vean millones o sea yo creo que los programas políticos en México generalmente tienen baja audiencia o sea obviamente estamos hablando de miles pero yo no creo que rebase yo ni siquiera creo que llegue a cien mil personas me parecería porque yo casi nunca veo que la gente haga referencia a programas políticos o de debate político como su fuente de información sino en todo caso es más la radio ahí sí porque la ponen en el taxi en el camión o lo que sea ahí sí pero ahí es todavía un nivel de información más jodido pero yo nada más lo que iba a decir y eso que ni siquiera estamos metiendo algo que para mí sería mucho más importante es que en muchos países ya se tematiza que debería de hacer completamente convertirse en gratis cualquier tipo de transporte público en primera por la ya creciente contaminación y el atascamiento que existe en cuestión de tráfico en muchas ciudades grandes del mundo que además va de la mano con la lógica del cambio climático que tenemos que dejar de contaminar por lo tanto se debe de fortalecer el transporte público no contaminante y insisto en muchos países la discusión es cómo logramos que el transporte se convierta en gratis no en que suba el costo y quien le paga lo que sea sino que tiene que ser gratis y de mucha mejor calidad para incentivar a la gente que ya no use el carro y eso en México eso sería más radical exacto eso sería más radical exacto como cuando uno habla sobre métodos anticonceptivos cuál es el mejor método anticonceptivo que la gente no tenga sexo la abstinencia en este caso también que la gente no se transporte también es una de las medidas que se tienen que tomar en cuenta que la gente no se esté transportando todo el tiempo exacto que eso también tiene que ver con que mucha gente vive lejos de su trabajo porque ha quedado expulsada de la zona que le queda cerca del trabajo porque no puede pagar la renta algo que hemos hablado también en este espacio que se tienen que venir desde lejos tres horas porque no les alcance a vivir medianamente cerca de su trabajo y otra cosa es que yo tampoco he visto en casi ningún espacio excepto en Televisa pero muy poquito es que entrevisten a usuarios del metro ¿por qué no hablan con la gente? sería interesante es el tipo de noticiero que hemos estado pidiendo tú y yo creo que desde que empezamos con este y ese tema se presta de manera perfecta te metes al metro le preguntas ¿usted usa diario el metro? sí ¿cómo le ha ido? ¿ha mejorado? está peor y nada nada yo te aseguro que esto no se hace porque uno tiene la idea de que si sube uno una cámara al metro pues se la van a robar o pues de plano ya ni vas a poder cargarla dentro de un vagón porque no cabes ya está la guardia Horacio ya está la guardia que nos está protegiendo eso es para que saques tu iPhone 14 y no tengas miedo en el metro y así a mí también me diría más yo creo que cerraría yo con un comentario bueno no sé si ya tengas la intención el último audio y cerramos tengo un audio más bueno dale el último audio que ya es de otra mesa de primer plano del lunes que es de Amparo Cázar que habla de la encuesta que supuestamente apoya la decisión de haber mandado a la guardia nacional a cuidar pues ni siquiera sé exactamente qué pero digamos de vigilar no anda aventando cosas sigue aventando cosas o ni siquiera sé para qué pero digamos que cuiden al metro de la oposición que quiere tirar a nuestra querida Claudia porque hashtag es Claudia algo así pero bueno escuchemos el breve audio de Amparo Cázar de qué empresa será esta encuesta porque había un 68% de aprobación a la guardia nacional claro no tiene pie de página no dice de dónde viene y estuvo circulando por las redes todo el fin de semana todo mundo apoyando la guardia nacional y bueno yo ya cierro con este comentario que más allá de si la encuesta existió o no nuevamente me parece peligroso justificar acciones y este gobierno lo hace constantemente con encuestas ya que bajo esa lógica no podría yo creo que haber aborto hasta ciertos derechos humanos porque muchas personas están a favor por ejemplo de la pena de muerte el verde sabía eso e hizo campaña política hace algunos años con eso que ellos están a favor de pena de muerte para me parece que eran los violadores y mucha gente apoyaría eso y entonces yo creo que estaríamos sujeto incluso a la tiranía de la mayoría como decía Toqueville y que si bien claro que encuestas es un mecanismo de democracia directa que no quiero desestimar sin embargo en todo caso tendría que ser con reglas claras organizado por un ente más o menos autónomo con una pregunta clara donde no haya dudas y es decir que sea redactada de forma que la gente efectivamente sepa a qué se refiere y que no sean encuestas para este gobierno que ya los convirtió en una especie de caja negra y hasta una especie de truco de magia para justificar cualquier acción ante la crítica de medios o periodistas porque esto creo que en vez de apoyar la discusión pública enaltece una supuesta sabiduría del pueblo que puede llevar a consecuencias trágicas porque se pueden justificar de esa manera muchísimos atropellos a la gente eso ya sería todo de mi parte bueno a ver tú por qué te pones como a entusiasmarte por un noticiero utópico donde justo se entrevistará la gente y por otro lado te enoja que el gobierno utilice como herramienta de medición algo como una encuesta que justo recoge la opinión del yo entiendo por qué cuando te digo esto sea que te refieres porque bueno creo que una encuesta creo que mucho del problema también está en lo cerrado que es justo creo que la herramienta que tú en la que tú piensas cuando dices bueno por qué no van y entrevistan gente pues es justo para enriquecer para enriquecer ese en lugar de tener una opinión cerrada incluso pensada desde el gobierno que quiere que quiere impulsar una de sus políticas bueno efectivamente pues ya va ya va a tener una pregunta a modo para justo impulsar esa política creo que decidir si está la guardia o no en función de una encuesta que ya es más bien estar tomando una decisión y obligar a la gente a que te diga que sí o condicionarla por lo menos pero por otro lado creo que yo te diría bueno entonces también sería un buen reclamo no hacia hacia al gobierno en este caso sino a pues sí a al a los medios de comunicación ¿no? ¿por qué cuando critican o por qué cuando en los medios de comunicación se critica algo como las encuestas ¿no? y se critica la idea de dejar las decisiones a consenso pues ¿por qué no se se contrarresta eso? pues justo con lo que estamos diciendo nosotros bueno a ver si tú no estás de acuerdo por cómo el gobierno recoge la opinión de la gente y toma decisiones en función de eso ¿por qué no vas tú y pues le das forma también a esa opinión de la gente ¿no? ¿por qué no capturas esa opinión de la gente y un poco la llevas al escenario público también ¿no? para justo contrarrestar lo que hace el gobierno con esa opinión pública estoy de acuerdo y sobre todo hablar con gente que usa el metro porque hemos escuchado a puras personas que nunca usan el metro o que ya no lo usan y están opinando como si de verdad como si fueran un diario con todos exacto como si cotidianamente tuvieran que aguantar los estragos del metro entonces yo digo que sobre todo en ese tema me parecería muy interesante que se hable con gente que lo usa de manera cotidiana desde décadas que hasta te podrían dar una comparación histórica decir bueno es que hace 20 años estaba peor mejor esto cambió esto haría falta esto funciona esto siempre falla esto es nuevo muchísimas cosas pero no hay ese interés porque creo que ninguno de los dos lados está seriamente preocupado por el problema del metro sino lo que les importa es el chisme de la sucesión presidencial y como eso afecta o no a Claudia Sheinbaum se quedan en ese nivel realmente no les importa problematizar a fondo cómo se podría mejorar en este caso el metro y otras cosas de obra pública en México yo creo que eso en el fondo responde a lo mismo que hemos tematizado aquí es que se personaliza lo político y como todo el mundo asume que Sheinbaum va a ser la presidenta por eso se habla del tema pero no se habla del tema porque la gente sufre por un mal transporte público porque si fuera por eso lo podrías tematizar diariamente desde siempre bueno eso de mi parte sería todo no sé si tengas otro comentario si no nos vemos hasta la otra semana pues si digo solo eso decir bueno a ver si de por si el metro ya es una solución para un problema y decir cuando nosotros es que tenemos un metro gigantesco bueno pues es que entonces teníamos un problema gigantesco o sea si la solución tuvo que ser de esa magnitud es porque el problema se dejó crecer hasta un nivel muy grande y sin embargo bueno pues si lo que se está tratando de ver es aquí pues justo esto que decías como cierto personaje está lucrando o no con el metro de una manera además totalmente equivocada pues bueno eso ya es un nivel muy superficial de la discusión que bueno tendrá su validez pero si de verdad se tratara de resolver el problema del metro que es uno entre tantos que bueno sin embargo si tiene bastante importancia pues bueno creo que se estaría poniendo atención a otra cosa y bueno eso es lo que lo que deja más más molesto muchas veces tristemente sí y bueno sin más nos vemos la otra semana entonces cuídense mucho y hasta luego hasta luego gracias